¡Hola, Koki! ¡Ay, mirá como vi! ¡Ay, qué lindo recuerdo! Dale el micrófono que cante, Marce. Perdón, ante todo, primer año en la televisión. ¡Vamos, Koki! ¡Eso, Koki! ¡Vaya, Koki! Esa se aguita, toda la noche mueve la cinturita. Calma con esa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se cinta. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se lea al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picable. Es que es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se lea al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picable. Es como el bombón. Coquita, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustó mucho esta coreografía. Viene la mano amarilla, estuviste muy simpática. Además que con esa previa, esa voz que tenés. Y el cuerpo, estás impecable. Señor Tinelli... Soy más gordita. ¿Eh? Soy más gordita. Dejáte de joder. Te queda bien, te queda bien. Decíamos, la chica está... Yo tengo una foto tuya que voy a subir al Twitter, que ya te la van a mandar, que no sabes, estás buenísima. Señor Tinelli, no se pierda este bombón asesino, ¿eh? No me lo pierdo. Igual les voy a decir alguna cosa. Dicen que con el verdadero amor parece que pasa lo mismo que con los fantasmas. Todo el mundo habla de ellos, pero muy pocos lo ven. ¡Epa!